Desde los ocho crucé al otro lado a chambear Y nada me asusta ya, he visto creo de más No hago el tiempo el reír, la vida me trato mal Pero aquí sigo de pie, no me gusta hablar de más Soy chihuahuense de Fian, Benito Juárez nací En mi equipa fue mi cuna, una niñez muy feliz Soy humilde de nación, no me gusta presumir Las cosas derechas son contentos, hay que vivir La familia triste está, se fue a desacompletar Y a dos carnales no están, se fueron a descansar Andrés Cateto y Víctor de Veneno ya no estarán Así que se les va a extrañar, tiempos que no volverán Errores tuve de más, no se los voy a negar Problemas sin solución, que ahora vengo a pagar Pero otra vez más adelante yo le tengo que avanzar Pues a la chamba que hay le ha tenido que atorar Me les voy a presentar, Jesús me jara no soy Chumido me ante apodar, y hasta la vida yo doy Porque me ha de ofrecer su sincera amistad No los voy a traicionar, eso nunca lo verán Mis padres que están allá, un día pienso regresar Pa' volverlos a abrazar, saben los quiero de más Mi padre Luis las gracias por criarme te quiero dar Y a mi madre Rosario, la vida me vino a dar Por diferente lugar, me ha tocado trabajar Desde los quince en la calle, yo no tuve que atorar En Jordi anduve un tiempo ganando Berri de Ceball Allá por Scott City Kansas, yo lo vine a lograr Mis dos princesas hermosas que alegran mi caminar Son Natali y Naomi, por ellas voy a luchar Trabajo duro y merezco de vez en cuando un relax En un buen baile, unas carreras, voy a apostar Saludos a mi carnal, coloso le ande apodar Para mi hermano hará ser la placa que amo de más Me cargo una R15, es la que me ha de cuidar Y la bendición de Dios que nunca me ha de faltar No me olvido de mi origen de sombrero y botazo En el área de ganado donde trabajando estoy Madrugando casi a diario para mis metas lograr No es nada fácil amigos, estar trabajando acá Me les voy a presentar, Jesús Mejara no soy Chumino me han de apodar Y hasta la vida yo doy Porque me ha de ofrecer su sincera amistad No los voy a traicionar Eso nunca lo verás Mis padres que están allá Un día pienso regresar Pa' volverlos a abrazar Saben, los quiero de más Mi padre Luis, las gracias por que me te quiero dar Y a mi madre Rosario La vida me vino a dar E a mi madre Rosario